¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el inicio planteamos este espacio, Ángeles y un Servidor, para ofrecerle a usted información disponible de fuentes autorizadas sobre temas científicos. Desde entonces hemos hecho el esfuerzo por documentarnos en las mejores revistas científicas y en fuentes como la Organización Mundial de la Salud, las distintas fuentes de información sobre geología, incluso agencias gubernamentales tipo Senapred, etc., cada vez que la situación lo amerita. En todo momento hacemos el esfuerzo por separar lo que son especulaciones de lo que son hechos verificables. Y a lo largo de todos estos meses, y gracias al apoyo de ustedes hemos podido sostener este esfuerzo, que es principalmente de audio, no hacemos los videos por varios motivos. Uno de ellos es el tipo de elementos que se necesitan para hacer video. Y el otro, bueno, también tiene que ver con la historia de lo que ha sido nuestro trabajo, que ha sido principalmente de audio. En la medida en la que las posibilidades lo permitan, iremos buscando la manera de llevarle videos cuando las circunstancias nos lo permitan. Lo que nunca va a variar en este espacio es que la información que le entreguemos a usted sea de fuentes verificables, sea de fuentes autorizadas. Con respecto a la pandemia de COVID-19, hay muchas cuestiones con las que hay que irse con pies de plomo. Es muy fácil creer en cualquier rumor. Es muy fácil creer, por ejemplo, que el virus claramente tiene modificaciones genéticas y que esa información se nos está escondiendo. Y que el virus fue liberado de manera intencional, etcétera, etcétera. En el que no se pueda demostrar que algo no es cierto, no significa que eso se vuelva cierto. Es un poquito confuso esto, pero es que mucha gente está razonando así. El que no se pueda demostrar que el virus tenga modificaciones genéticas no significa que el virus las tenga. En contra de lo que mucha gente piensa, si usted hace una modificación genética a un virus con suficiente paciencia, puede resultar imposible determinar si el virus realmente se originó por una mutación natural o por la mano del ser humano. Si el proceso es tosco, si se hizo de una manera rápida, si las personas que hicieron esto no lo hicieron bien, entonces sí pueden quedar huellas moleculares que puedan servir para determinar que alguien modificó a un virus que afectaba nada más a animales y lo convirtió en un virus que afecta a humanos. No hay evidencia de esto, desde luego, con SARS-CoV-2. Que el virus haya sido liberado intencionalmente o que sea un accidente de laboratorio, eso tampoco es directamente demostrable, pero eso no significa que sea cierto. ¿Qué es lo que se puede hacer para estudiar el origen de la pandemia? Bueno, hay un reporte de más de 300 páginas presentado por la Organización Mundial de la Salud. Usted lo puede buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud y es comentado en las páginas editoriales de las revistas Nature Science, The Lancet, Cell y en otras revistas. Esencialmente, la evidencia disponible sugiere que el virus es de origen natural, que ya tenía tiempo circulando en el mercado de Wuhan, en China, antes que se declarara la existencia de una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal, antes que la enfermedad fuera descubierta por la comunidad médica. A finales de enero y principios de febrero de este mes, 34 investigadores de China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, principalmente, también había investigadores de otros países, se reunieron en Wuhan para ver qué información podían conseguir. Generaron este reporte que le digo es de 300 páginas. Si quiere leerlo, descárguelo de internet y téngale paciencia. Si quiere usted enterarse de cuál es la evidencia sólida que hay, aunque sea incompleta, sobre el origen de la pandemia, busque esta fuente de información. No haga caso a los rumores ni a las cosas que escuche usted en redes sociales, que puedan sugerir lo contrario. La mayoría de este estudio se dedicó a revisar las historias clínicas de los primeros casos de COVID-19 que ocurrieron entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Dos tercios de las alrededor de 170 personas que tenían síntomas en diciembre, es decir, de las primeras personas en ser identificadas como víctimas de esta nueva enfermedad, reportaron que habían estado expuestas en el mercado de Wuhan a animales vivos o muertos poco antes de que comenzaran los síntomas. El 10% de esas 170 personas con síntomas viajó al exterior de Wuhan. Este es un dato muy importante al que vamos a regresar en un momento más. Acuérdese de él. De las cientos, alrededor de 170 y tantas personas que se declararon médicamente enfermas, que fueron diagnosticadas como víctimas de COVID-19, las primeras víctimas de COVID-19, alrededor de 17 de esas personas habían viajado al exterior de Wuhan. Ahorita verá porque este dato es muy importante. Los investigadores secuenciaron las muestras, es decir, obtuvieron la estructura genética de los SARS-CoV-2 de algunas de estas personas. Les tomaron muestras de sangre cuando estaban enfermas, ya se sospechaba la existencia de la pandemia y por eso estas muestras de sangre fueron tratadas de manera que se pudiera conservar para poder estudiarlas con más detalle. Ya era claro que había una nueva enfermedad y para caracterizarla se tomaron estas muestras de sangre y se les dio tratamiento especial. Eso permitió conservar muestras del virus que luego fueron sometidas a secuenciación genética, que es un proceso que ahora se hace de manera casi mecánica y con mucha rapidez. Con eso usted puede empezar a hacer rastreos genéticos. Usted obtiene muestras de los primeros virus que estaban infectando a seres humanos. Usted sabe que cuando el virus va pasando, se va reproduciendo, se van empezando a acumular pequeñas mutaciones. La cantidad de diferencias genéticas que hay entre esta variedad, que es la que infectó a las primeras personas en Wuhan, y cualquier otra variedad que encuentre usted por allí, le dan una idea tosca de cuánto tiempo ha pasado entre las primeras infecciones y las infecciones actuales. Por otro lado, si usted sabe que entre las primeras infecciones en diciembre de 2019 y una X fecha, por decir algo, marzo de 2020, si usted sabe que estas personas se enferman en marzo de 2020, obtienen una secuencia genética del virus que las afectó y compare esa secuencia genética con el virus de diciembre de 2019, usted puede ver cuántas diferencias genéticas por mutación hay y puede hacer un conteo de cuántas mutaciones se van acumulando al mes en promedio en el virus según se va dispersando por la población humana. En pocas palabras, puede usted generar un reloj genético que le da a usted una idea aproximada de cómo va mutando el virus. Eso a su vez le da una idea de la plasticidad genética del virus y eso puede servir para entender cómo hizo para brincar de murciélagos a seres humanos. Bueno, de algún animal a seres humanos. Estos investigadores encontraron en estas ciento setenta y tantas personas ocho casos en donde las secuencias genéticas eran exactamente idénticas. Esto es muy improbable. Si usted toma muestra... Ahorita hay millones de personas afectadas por SARS-CoV-2. Usted toma una muestra de sangre de una persona enferma o otra muestra de sangre de otra persona enferma y saca una secuencia genética del promedio de los virus que encuentra usted en la sangre de estas dos personas. Va a encontrar que hay ligeras diferencias. Encontrar dos personas que tengan exactamente la misma variedad de SARS-CoV-2 no es fácil a menos que esas personas convivan de alguna manera. Sean compañeros de trabajo, sean miembros de la misma familia, etcétera, etcétera. Entonces es probable que una persona contagie a la otra y como el virus vino directamente de una persona a la otra entonces es probable que las secuencias genéticas sean esencialmente idénticas. En estos primeros enfermos de COVID-19 encuentra usted ligeras diferencias genéticas pero hay ocho personas que se enfermaron exactamente por el mismo virus. Esto sugiere que estas personas estuvieron en contacto estrecho entre ellas. Se interroga a estas personas, resulta que no tienen nada en común y entonces la única explicación que hay para que estas... Una explicación razonable para que estas ocho personas que no tienen relación entre sí tengan el mismo virus exactamente sin mutaciones, es que estas ocho personas hayan estado en contacto con la fuente original de contagio. Y en donde sí coinciden estas ocho personas es en haber estado en el mercado de Juanán con H, no con J, Juanán precisamente en Wuhan. Esto sugiere fuertemente que la infección se originó allí. Si bien hay datos por allí de personas que en Italia que parece que ya estaban infectadas desde antes esta información no es clara. No se ha aclarado lo suficiente sobre el origen de las muestras de sangre como para tener la seguridad absoluta de que estas personas ya tenían SARS-CoV-2 en su sangre meses antes de que se iniciara la infección en China. Podría tratarse de un error a la hora de rotular las muestras. Hay muchas posibles explicaciones para esto. Puede ser que la pandemia pegó de manera especialmente dura en Italia primero. Y eso facilita la confusión a la hora de tomar muestras, a la hora de almacenarlas. El caso es que de haberse iniciado la pandemia en Italia habría otros brotes tempranos previos a Wuhan y no hay uno solo. Todo parece indicar, con base en esto que le estoy diciendo, que la epidemia sí se originó en China. Ahora, el coronavirus probablemente ya estaba dispersándose sin producir una enfermedad obvia durante las primeras semanas. Cuando usted estudia las secuencias genéticas de las personas que se enfermaron de manera temprana de SARS-CoV-2, encuentra ligeras diferencias genéticas, excepto en el caso de estas ocho personas. No es claro, además, que estas ocho personas que parece que estuvieron en contacto con la fuente original del virus hayan tenido contacto con muchas de las otras personas que se infectaron de manera temprana. Entonces, es probable que la enfermedad haya estado allí, infectando a unas pocas personas que a lo mejor solamente les dolía la garganta o tenía una infección aún más leve. Quizá alguna enfermó de manera grave, pero como era una, no alarmó a la comunidad médica. Las enfermedades respiratorias agudas desgraciadamente son muy comunes todavía. Están entre las primeras diez causas de muerte en el mundo. Así que si moría una o dos personas por alguna enfermedad infecciosa en los pulmones, pues eso no alarmaba especialmente a la comunidad epidemiológica. Entonces, es probable que el virus haya estado por allí, brincando de una persona a otra, al principio con relativamente poco éxito, hasta que se inició un proceso de contagio más acelerado, que es algo que puede entender bien un epidemiólogo. En los modelos matemáticos que describen el inicio de una epidemia pasa eso. Las primeras personas en enfermarse son raras y los contagios son relativamente raros. Cuando el número de contagios rebasa un cierto límite, entonces el proceso empieza a extenderse como fuego en una llanura, una llanura seca, que fue lo que sucedió en la segunda mitad de diciembre de 2019, cuando empezó a aumentar de manera escandalosa el número de casos. Existe la posibilidad entonces de que la epidemia se haya iniciado directamente en Hunan, en el mercado o en una granja. Que una persona se haya infectado en una granja sin saberlo, va de la granja al mercado, empieza a vender sus productos, regresa a la granja, regresa al mercado todos los días y empieza a contagiar gente y cuando el número de personas contagiadas rebasa un cierto límite, ya la epidemia se hace obvia. Entonces queda abierta esa posibilidad que el origen del contagio haya sido en una persona que vivía de manera normal en Hunan, cerca del mercado, o que se tratara de una persona que iba de granja a mercado todos los días. Los animales que se vendían en aquella época en Hunan eran muchísimos. Encuentra usted desde luego pollos, patos, ese tipo de animales, conejos, salamandras gigantes, tejones, dos variedades de cocodrilos, pangolines, un montón de animales. El comer animales exóticos es una mala, mala costumbre que existe en varias sociedades y que a lo largo de la historia en distintos momentos ha generado pandemias. Hay historias de esto, por ejemplo, en Roma, que también les daba por comer cosas raras. Hay una película por allí, por cierto, hablando de esa fascinación por las comidas exóticas, me parece que con Marlon Brando, a ver si usted se acuerda de qué película se trata, de un grupo de personas que se reúnen a escondidas para comer animales en peligro de extinción y resulta que el cocinero principal, que es el que los reúne y les cobra muchísimo dinero porque es gente muy rica, lo que hace son platos con pollo y con cerdo y se los vende como si fuera cola de monstruo de gila o alguna cosa así. Bueno, a ver si alguno de ustedes conoce la película. El caso es que la lista de animales que podrían haber iniciado la pandemia de Wuhan es muy grande. A principios de 2020 se tomaron muestras tomadas al azar, generadas al azar de todos los rincones del mercado. Se tomaron muestras de puertas, de botes de basura, baños, lavabos en donde se enjuagan productos, animales y vegetales que se vendían regularmente en el mercado, gatos callejeros, ratones, todo. La mayoría de las muestras que resultaron positivas son fueron las muestras que se tomaron de lavabos en donde se enjuagaba comida proveniente del mar, animales de granja y aves de corral. Es decir, con animales de granja, cerdo, por ejemplo, y como aves de corral, pollo y pato. es en donde los investigadores encontraron muestras más importantes de virus, en los lavabos en donde se enjuagaban frecuentemente este tipo de productos. Los investigadores tomaron muestras de 188 animales de 18 especies diferentes, en todos esos casos salieron negativos. El problema es que esos animales no representan todo lo que se vendía en el mercado. hay lugares en donde se venden pangolines y en donde se venden murciélagos. Y los pangolines y los murciélagos de manera natural tienen coronavirus que normalmente solo los afecta a ellos. Hemos comentado en cápsulas en el pasado sobre la facilidad que tienen los virus para mutar rápidamente en murciélagos y como el sistema defensivo de los murciélagos que es especialmente bueno sirve como entre comillas entrenamiento molecular para el desarrollo de virus agresivos. Es por eso que los murciélagos son buenos candidatos para ser los animales de los cuales brincó SARS-CoV-2 a nosotros. De hecho hay un virus muy parecido a SARS-CoV-2 en murciélagos que fue detectado por la misma dama que identificó a SARS-CoV-2 por primera vez. Un investigador a China de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hay una cápsula que le dedicamos. Bueno el caso es que hay murciélagos y hay pangolines que tienen ancestros de SARS-CoV-2 pero fuera de este caso aislado que le estoy mencionando de este virus que se parece mucho al SARS-CoV-2 humano los que se han encontrado en el promedio de pangolines y murciélagos que se vendían en el mercado de Hunan en aquella época son genéticamente muy distantes a SARS-CoV-2 así que no hay forma objetiva de decir el virus brincó de un murciélago o el virus brincó de un pangolín al ser humano. Hay varios grupos de animales que se pueden enfermar por coronavirus y en alguno de ellos el virus podría haber mutado al punto de poder brincar al ser humano no sabemos de cuál. En Wuhan hay un instituto de virología y hay mucha gente que dice que seguramente se les escapó el virus o incluso lo soltaron por algún motivo raro. Los investigadores que participaron en este proyecto visitaron el instituto les abrieron las puertas y les dejaron entrar sin problemas. De haber tenido cualquier problema la Organización Mundial de la Salud lo habría reportado. Los investigadores dijeron y además tienen forma documental de demostrarlo que no tenían ninguna variante de un virus similar a SARS-CoV-2 en su laboratorio. La investigación sobre coronavirus no era muy activa en aquella época porque hasta hace relativamente poco los coronavirus no preocupaban mucho a la comunidad médica. No eran virus que tuvieran realmente muy preocupados a los científicos. Resulta que en la mayoría de los casos los coronavirus producen enfermedades muy ligeras en seres humanos y su estructura genética pues sí es hasta cierto punto de interés pero no tiene un interés así especialmente notable digamos no es no parece existir mucho que podamos o no parecía existir mucho que pudiéramos aprender de los coronavirus por eso no se hacía tanta investigación sobre coronavirus es fácil creer que estos investigadores efectivamente no estaban trabajando con coronavirus además el creer que estos investigadores serios responsables muchos de ellos con nombres bien establecidos estuvieron jugando escondidas con un virus es absurdo en un laboratorio de investigación de cualquier tipo se lleva un registro muy detallado de lo que hace cada quien qué reactivos utiliza qué procesos utiliza para hacer modificaciones genéticas se necesitan máquinas que manejan cierto tipo de sustancias que son caras y esas máquinas llevan sus propias bitácoras entonces no crea que un científico escondidas puede de pronto ponerse a trabajar en un virus en uno de sus laboratorios y soltarlo no se puede es tan absurdo como pensar que una persona que trabaja en un banco puede hacer millones llevándose dinero del banco no se puede se lleva un rastreo preciso de cada centavo bueno por este y otros motivos existen muchos motivos para creer que el virus no se originó en el laboratorio de Wuhan hay un trabajo además publicado en Nature Medicine una revista de amplísimo prestigio que demuestra que existen virus similares a SARS-CoV-2 en muchos animales en China de manera le digo natural así que todos los investigadores y todo el personal del laboratorio desde luego tiene credenciales impecables además son sometidos a pruebas incluso psicológicas evaluaciones psicológicas no cree que cualquier persona trabaje en un laboratorio de virología se le hacen evaluaciones psicológicas a la gente que trabaja en este tipo de lugares por razones obvias su salud mental y su salud física continuamente es revisar digo si se puede escapar alguno que otro loquillo no digo que no pero la teoría de que el virus fue generado en ese laboratorio particular no tiene fundamento ¿qué más? ¿existe forma de establecer el origen exacto de la pandemia? no es muy probable que nunca podamos hacerlo o no lo podamos hacer en un buen tiempo hay buenos candidatos los murciélagos porque tienen virus con una composición genética muy similar pero tener así la seguridad absoluta no, no la tenemos y muy probablemente nunca la vamos a poder tener pero lo más razonable es suponer con base en la información del estudio que usted puede descargar de internet que hace mención artículos publicados en Nature en Science en Lancet y otras revistas que usted puede descargar porque todos los artículos por acuerdo de las editoriales son de acceso público usted puede convencerse de las conclusiones de este estudio y si no se convence puede usted tiene usted la oportunidad de generar observaciones bien fundamentadas y se las puede usted enviar directamente a la Organización Mundial de la Salud si tiene usted una objeción real bien fundamentada a las conclusiones del estudio se puede hacer hay una verdadera intención de transparencia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte de las autoridades chinas no existen entonces motivos para creer que la infección haya haya sido causada por un descuido o por mala intención del ser humano ahí finalmente no le voy a comentar todo el trabajo leo son 300 páginas pero a la hora de estudiar el número de muertes semanales por enfermedades respiratorias en China se ve que a partir del 15 de enero de 2020 el número empieza a crecer rápidamente el primer lugar en donde esto ocurrió fue en Wuhan entonces eso significa que lo más probable es que el arranque de la epidemia haya sido realmente en Wuhan había la duda de si había arrancado allí o en algún otro lugar dentro de la misma provincia en la provincia de Hubei pero no todo parece indicar que fue en Wuhan todo parece indicar que fue en el mercado y todo parece indicar que se trata de una zoonosis es decir el virus en pocas palabras brincó de animales a seres humanos no hay que confundir el consenso científico con la certidumbre los seres humanos buscamos certidumbre ¿qué fue lo que pasó? eso a veces se puede establecer a veces no lo que sí se puede establecer es hasta dónde alcanza nuestro conocimiento nuestro conocimiento sobre esta pandemia alcanza hasta el punto de decir mira hay virus muy similares a SARS-CoV-2 en animales en animales que se vendían en ese mercado sabemos que los virus mutan y sabemos que hay virus parecidos a SARS-CoV-2 que con pocas mutaciones podrían brincar al ser humano pasa continuamente pasa con la gripe la gripe puede brincar a cerdos aves de corral algunas variedades del virus de la gripe pueden afectar a focas y otros mamíferos marinos los virus las zoonosis son comunes entonces todo parece indicar a que el origen de la epidemia fue en China todo parece el número de muertes semanales el número de casos verificados etcétera todo parece indicar a China como origen de la epidemia de la pandemia todo parece indicar que fue en Wuhan todo parece indicar que fue en el mercado y todo parece indicar que se trata de un fenómeno natural es bueno tener esto en mente primero como antídoto contra las necedades que se dicen por todos lados y segundo como una advertencia lo que pasó ahora podría volver a suceder más adelante y con un virus mucho más peligroso que este una última observación en las últimas semanas y es bueno esto sucede desde antes para todos los grandes temas de la ciencia temas ambientales temas de medicina etcétera etcétera el gran público parece querer escuchar más a artistas principalmente actores y cantantes que a científicos y en los últimos meses en relación nada más a la pandemia la mayoría de ellos los que han hecho más ruido son los que dicen tonterías con respecto a esta enfermedad no se vacunen las vacunas incluyen nanotecnología 5G de no sé qué estupideces eso significa que no saben lo que es la tecnología 5G lo que se necesita para emitir una señal de radio con la frecuencia 5G no hay forma de hacerlo con nanotecnología se dicen muchas estupideces al respecto por favor enfríe la cabeza por favor busque información objetiva no nos crea nosotros busque la página de la organización mundial de la salud descargue el reporte y tómese el tiempo para leerlo si tiene paciencia y si no cuando menos acepte lo que le estamos diciendo la información que viene en ese reporte coincide con los resultados de muchos trabajos independientes de investigación y los registros de millones de hospitales en todo el planeta todo indica que la pandemia fue de origen natural por favor considérelo porque no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar afortunadamente tenemos de nuestro lado la biología molecular moderna que en un tiempo ridículamente breve logró sacar una legión de vacunas este proceso sería todavía más rápido en la siguiente epidemia conserve la calma conserve la objetividad y escuche a las autoridades de salud por favor gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias